Desde las pelotas más locas que he visto en mi vida, hasta un equipo de la NBA reclutando a un perro. Estos son algunos datos de la NBA que no sabías. La NBA es una de las ligas deportivas más populares del mundo y ha estado en funcionamiento desde 1946. A lo largo de las décadas ha habido muchas historias interesantes y fascinantes, algunas de las cuales podrían sorprenderte. En este video te llevaré un viaje por los entresijos de la NBA y te contaré algunos de los secretos mejor guardados de la liga. Desde las curiosidades sobre los jugadores más famosos y los equipos más exitosos, hasta las historias detrás de los momentos más icónicos del baloncesto. Hay mucho por descubrir. ¿Sabías que el primer jugador en la historia de la NBA en firmar un contrato de 6 cifras fue Will Chamberlain? O que en 1995 la NBA permitió a los jugadores usar shorts más largos por primera vez. También descubrirás algunas de las estadísticas más impresionantes de la NBA. Desde los jugadores con más puntos en la historia de la liga, hasta los equipos con las temporadas más exitosas. Además, descubrirás algunos datos curiosos sobre la NBA que podrían sorprenderte. Como el hecho de que la NBA no siempre fue conocida como la NBA. Así que si eres un fanático del baloncesto o simplemente estás interesado en aprender más sobre la historia y las curiosidades de la NBA, este video es para ti. Prepárate para conocer algunos de los hechos más interesantes y sorprendentes sobre la NBA. Un dato random sobre la NBA es que los jugadores de la liga deben presentarse a los partidos con trajes formales o atuendos de estilo empresarial. Esta regla fue implementada en el año 2005, con el objetivo de mejorar la imagen de la liga y hacer que los jugadores parezcan más profesionales fuera de la cancha. Aunque ha habido algunas controversias y críticas por esta regla, todavía se aplica en la actualidad. Y apuesto a que no sabías que un jugador de la NBA gastó más de 100.000 en comprar a su esposa. Sí, este es Manute Ball, leyenda de la NBA, y encontró a la chica de sus sueños mientras vivía en Sudán, a Tong Ball. El único problema era que su padre no iba a dejar que se casara con nadie a menos que pagaran mucho. Así que Manute dejó 100.000 en 80 de las mejores vacas del país, y las cambió todas por el amor de su vida. Sí, eso realmente sucedió. Ahora, regalar 80 vacas definitivamente dañaría tus bolsillos. Pero nada duele más que al siguiente hecho. Apuesto a que no sabía sobre la banda de la pelota de la NBA que hacía sangrar las manos de los jugadores. En el año 2006, después de más de 30 años de usar la misma pelota, una y otra vez, la NBA quería algo nuevo. Así que introdujeron el Spalding sintético, un balón hecho de cuero falso y microfibras, con la esperanza de que mejorara el juego. Pero en cambio, provocó indignación. Con jugadores como Steve Natch y Dirk Nowitzki quejándose de que la pelota literalmente les cortaba los dedos. Entonces la NBA inició una investigación y descubrió que las microfibras en la pelota estaban causando que las manos de los jugadores sangraran. Lo que obligó a la NBA a prohibirla de inmediato. Sinceramente, esa es una pelota que nunca tocaría. Pero en nuestro siguiente hecho, realmente se requiere algunas pelotas. Porque apuesto a que no sabías que los jugadores de la NBA mienten sobre su altura. Al igual que Chris Paul, por ejemplo, el tipo figura en la lista de 6 pies 1, pero en realidad mide 5 pies 11. O Dwight Howard, que figura en la lista de 6 pies 11 a pesar de que en realidad mide 6 pies 9. Y todo este tapiz se debe a que durante años los jugadores podían medirse con las zapatillas puestas. Pero en el año 2019, la NBA puso su propio pie en el suelo y le dio a los jugadores que debían medirse sin zapatos y ser honestos sobre su altura. Pero lo que nunca entenderé es nuestro siguiente hecho. La vez que un jugador de la NBA fue cambiado una vez por una fotocopiadora. En el año 2003, los Nets reclutaron a Kyle Korver con la selección número 51. Pero inmediatamente después del draft, se dieron cuenta de que necesitaban algo mejor. Así que lo vendieron a los Sixers por 125 mil en efectivo. Y después de pagar las tarifas de la liga, los Nets sumaron el resto del dinero y compraron una fotocopiadora nueva y de última generación. Un jugador para una impresora. No sé qué estaban pensando los Nets, pero mira, para nuestro siguiente hecho, tenemos que hablar sobre los Washington Bullets. Porque apuesto a que no sabías que cambiaron su nombre por un asesinato. En el año 95, el primer ministro israelí, Jit Sash Robin, estaba dirigiendo una manifestación por la paz. Cuando de repente, sonó un disparo que mató a Robin al instante. Y a medida que se difundió la noticia del asesinato, no afectó a nadie más que al propietario de los Bullets, Av Polan. Porque resulta que esos dos eran amigos de toda la vida. Y después de eso, Av sintió que era insensible que su equipo se llamara Bullets. Entonces, solo 4 días después, cambió oficialmente el nombre a Washington Wizards. Esa es una historia loca, pero es nuestro siguiente hecho. Apuesto a que no sabías que los panas que limpian la cancha con una mopa están ganando mucho dinero. Estoy hablando tanto como los abogados. En cada juego, estos tipos arriesgan sus vidas. Desde que los jugadores los llevan en camiones, hasta recibir pelotas en la cara e incluso ser acosados por los árbitros. Los chicos de la fregona lo tienen duro. Entonces la NBA se asegura de que les paguen. Y algunos ganan hasta 100 mil dólares al año. Diosito santo, incluso sus cuentas bancarias están limpias. Pero lo que está sucio es el siguiente hecho. Porque no hay forma de que supieras que los jugadores de la NBA fingen sus lesiones. Sí, y lo hacen para cometer faltas. Obtener días adicionales de descanso. O incluso simular un desgarro del ligamento cruzado anterior solo para descansar un poco. Te estoy mirando, Paul Pierce. Pero a veces, mentir sobre una lesión puede costarle miles. Porque en el año 2022, el Miami Heat recibió una multa de 25 mil dólares por mentir sobre las lesiones de sus jugadores. Y el Heat estaba enojado porque respondieron al enumerar a todo su equipo como lesionado solo para ser mezquino. Miami fue muy divertido. Hablando de eso, tenemos el siguiente hecho. El hecho de que el trasero gigantesco de Charles Barkley literalmente causó un cambio de regla. En los años 90, Barkley estaba usando su trasero para respaldar a los tipos durante todo el juego. Sí, se quedó dándoles duro. Pero todos pensaron que era injusto. Nadie quería acercarse a ese camión volquete. Entonces la liga decidió entrometerse e introdujo la regla Barkley. Que decía que un jugador solo tiene 5 segundos para hacer retroceder a su oponente. Sí, el trasero de este hombre cambió la NBA. Eso es raro, pero no tan extraño como el siguiente momento. Porque probablemente no tenías idea de que los jugadores de la NBA tienen los hábitos más extraños que existen. Tienes a Coran Butler, masticando pajillas durante los juegos. Rayun Rondo que se duchaba 10 veces al día. Y Harold Miner que tocaba todo con la nariz. Y me refiero a todo. Pero por mucho, el hábito más extraño proviene de Jason Terry. Porque solía tomar los pantalones cortos de su oponente y dormir con ellos. Y la noche antes de cada partido duermo con los pantalones cortos del equipo contrario. Sí, eso es bastante raro. Pero nuestro siguiente dato es jugoso. Porque probablemente no sabías que la NBA prueba a los jugadores para detectar esteroides después de cada partido importante. Y nadie está a salvo. Porque todos, desde YAMORAN hasta otras estrellas, han sido atacados. Quiero decir, la NBA incluso llamó a la puerta después de que Damian Lillard hiciera 71 puntos. Honestamente yo estaba como, están hablando en serio. Hice la prueba de orina ayer. Y luego la respaldaron. Con la extracción de sangre esta noche después del partido. De hecho, esa fue la primera vez en mi carrera que me hicieron una prueba después de un juego. Y aparte de eso, saben que tengo miedo a las agujas. Así que sé que tengo muchos tatuajes. Pero cuando haces una extracción de sangre, es diferente a los tatuajes. Sí, era el momento de Damian para su prueba de drogas. Pero también es el momento de los datos más picantes. Así que vamos a profundizar un poco más. Y apuesto a que nunca has oído hablar del jugador de la NBA que arruinó su vida con una bolsa de hielo. Conoce a DJ Tyler. Quien en 1995 firmó un contrato de 5 años con los Raptors por valor de 6 millones. Y al entrar en su segunda temporada, el futuro parecía brillante para DJ. Pero un día, después de la práctica, le dolía un poco el tobillo. Así que decidió envolverlo con hielo y tomar una siesta rápida. Solo para despertarse unas horas más tarde, sin sentir nada en el pie. Porque el hielo literalmente le había congelado los nervios. Dejando su tobillo completamente inservible y obligándole a retirarse. Me siento mal por DJ. Eso es feo. Pero bueno, el show continúa. Apuesto a que no sabían sobre el árbitro más odiado de la liga. Cuando se trata de árbitros, no pueden complacer a todos. Los fanáticos, los jugadores e incluso los entrenadores se calientan. Pero la mayoría de las veces, no es nada serio a menos que involucre a este tipo. Scott Foster. Porque este hombre tiene problemas con algunos jugadores que van más allá del baloncesto. Quiero decir, cada vez que Julius Randle ve a Scott, se vuelve loco. O James Harden, quien dijo públicamente que a Scott ni siquiera se le debe permitir ser árbitro. Pero nadie odia a Scott más que Chris Paul. Porque Chris ha perdido 14 juegos consecutivos de playoff con Scott Foster arbitrando. Este NPC está arruinando el juego. Pero para el siguiente datico, tenemos que hablar sobre el personaje principal. Giannis. Porque apuesto a que no sabías que antes de la NBA, Giannis era una estrella de cine. En el año 2012, cuando Giannis tenía solo 17 años, la mamá de Giannis fue elegida para una película australiana llamada Dead Europe. Giannis solo tuvo una escena, pero estaba claro que iba a ser una estrella. Eso es legendario. Y también lo que es el siguiente hecho. Porque apuesto a que no sabías que los Lakers intentaron reclutar a un perro. Hoy en día, el draft solo tiene 60 selecciones diferentes. Pero en el pasado, los equipos tenían hasta 239 selecciones diferentes en un solo draft. Y los dueños de los equipos pensaron que había demasiadas selecciones. Entonces para salirse con la suya, se burlaron por completo de las rondas posteriores. Como los Lakers, que en 1977 literalmente intentaron reclutar a Scooby-Doo y una silla de madera. O los Kings, que en realidad reclutaron a Caitlyn Jenner. Y si eso no fuera lo suficientemente loco, el GM Pat Williams de los Hawks quería celebrar el nacimiento de su hijo recién nacido. Así que trató de reclutar a su propio bebé en la décima ronda. Desafortunadamente, la NBA anuló todas esas elecciones por no cumplir con las pautas de la liga. Pero sí, la NBA arruinó toda la diversión. Pero eso no es nada nuevo. Porque para el siguiente hecho, no hay forma de que supieras que la NBA prohíbe todo lo bueno. Como en el 2018, los jugadores comenzaron a usar diademas estilo ninja y se veían sádicos. Bien, adivina qué. Prohibido. ¿O qué tal unos pantalones cortos holgados? No, prohibido. Bien, bueno. ¿Qué pasa con la máscara facial negra que literalmente hizo que LeBron se pareciera a Batman? No, lo siento. Prohibido. La NBA se deshizo de ellos porque no cumplían con el código de vestimenta de la NBA. Lo juro, algunas reglas no están destinadas a romperse. Y eso molesta. Igualmente, la NBA nos da momentos buenos y eso es lo que importa. Y si te ha gustado el video, no olvides de dar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que lleguemos más lejos. Hasta pronto, mi hermano.